Demostraré cuánto doy, demostraré quién soy Sabrán de qué estoy hecho y que lo que cago en el pecho me trajo a donde estoy Y me verán vencer y seré el campeón aquel Que como no gano su mayor galatón me coronará en el rey Patea, 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 patea Demostraré cuánto doy, demostraré quién soy Sabrán de qué estoy hecho y que lo que cago en el pecho me trajo a donde estoy Y me verán vencer y seré el campeón aquel Que como no gano su mayor galatón me coronará en el rey Patea, 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 patea Demostraré cuánto doy, demostraré quién soy Sabrán de qué estoy hecho y que lo que cago en el pecho me trajo a donde estoy Y me verán vencer y seré el campeón aquel Que como no gano su mayor galatón me coronará en el rey Patea, 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 patea Demostraré cuánto doy, demostraré quién soy Sabrán de qué estoy hecho y que lo que cago en el pecho me trajo a donde estoy Y me verán vencer y seré el campeón aquel Que como no gano su mayor galatón me coronará en el rey Patea, 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 patea No bailan las rochas, también las chitas ¡Alguna! ¡No es malo! Tienes malo 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 ¡Gracias! 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 Suena, 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 es mi correcta No baila las rochas, también las chetas Baila taca, 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 pum, pum, pum Cuando yo paso, se muere loca, suena mi bajo Baila las rochas Bum, tí, bum, tí, 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 pum Suena el agudo, es mi correcta Baila las chetas Denebalo Taca, 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 pum, pum, químire loca Un raka dum, las banderotas Pum, tum, esto es una fiesta Un raka dum, hasta dormenarla Suena, que suena, que suena Suena mi bajo Suena, que suena, que suena Cuando yo paso Suena, que suena, que suena De mi prometa No bailan las noches Ni las chitas Taca, 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 pum, pum, pum Cuando yo paso Suena, que suena, que suena Suena, que suena, que suena Bailan las noches Bailan las chitas En reparo Suena, que suena, que suena Suena, que suena, que suena, que suena Gracias. 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 Gracias.